Hoy tenemos un tema muy interesante. Hace pocos días la Brigada de Operaciones Especiales del Ejército tuvo que sortear un gran desafío, sumergirse en las profundidades del mar y encontrar una de las mayores reliquias de nuestra patria, la Corbeta Esmeralda. El periodista Rafael Cabada participó en esta peligrosa expedición y junto a los comandos tuvo que pasar por un singular rito de iniciación. Acompañamos a los militares en su objetivo de rendir un homenaje a los héroes de la Armada. Este vehículo a mis espaldas es un carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. En su momento fue una joya de la tecnología militar, hoy es una reliquia que preside la entrada a la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro del Ejército de Chile. Esta vez no solo se nos va a permitir la entrada, sino que además conoceremos esta tecnología y compartiremos el entrenamiento para una misión muy especial. Acompañar a 12 usos tácticos del Ejército de Chile que van a bucear la Esmeralda en la Rada de Iquique, hundida a 50 metros de profundidad. Fuerzas Especiales han existido desde siempre. Los soldados de élite, los que hacen a aquellos que no pueden hacer las fuerzas convencionales. Este patrullaje simulando una infiltración en territorio hostil jamás se habría realizado de día. Lo hicieron esta vez y solo para nuestras cámaras. El ambiente natural de las Fuerzas Especiales es la noche, el sigilo, la sorpresa. Todo lo que les permite entrar a territorio enemigo, atacar, causar el mayor daño posible y volver a salvo. Y para eso el entrenamiento es incesante. El curso básico de perecaidista, posteriormente el curso de comando. Se va especializando en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, en el curso de combate especial. Después el curso de tiradón emboscado para armamentos que se dispara a mayor distancia. El curso de salto libre militar para hacer infiltraciones aéreas a gran altura. El resultado de ese entrenamiento es un hombre capaz de saltar en paracaídas desde alturas donde no hay oxígeno, con mochilas de más de 30 kilos a la espalda, armados y pertrechados, caer en mar o tierra, caminar, nadar, bucear o remar decenas de kilómetros, atacar un objetivo fuertemente resguardado y regresar. Me siento muy honrado y muy orgulloso de comandar a este grupo de soldados que forman parte de la Brigada de Operaciones Especiales. En una operación real, estos seis hombres usarían visores nocturnos, las ganadas estallarían y frente a ellos no habría arena, sino muchos enemigos disparando. Este es un procedimiento clásico de Fuerzas Especiales, una patrulla infiltrada en territorio enemigo que se encuentra con una fuerza hostil y que al ser atacada se repliega ordenadamente para salir de la zona de la. Pero además, todos los integrantes de las Fuerzas Especiales son comandos, paracaidistas y buzos. El capitán Cristian Lauriani comandará al buceo a la Esmeralda. Si para un civil un buceo de profundidad es un desafío peligroso, para una organización militar se trata de una misión que se planifica perfectamente. Y si un civil va a tomar parte, al menos debe pasar por alguna prueba. ¿Qué pasaste por la prueba de confianza? Han hablado de la prueba de confianza, nunca lo hice. La prueba de confianza resultó ser solo un salto con parte del equipo puesto. El único detalle era la altura. Seis metros, casi un tercer piso. Ahora vamos a ver por qué le llaman salto de confianza. Tiene lógica, en una operación real, saltar desde un helicóptero al agua debe ser para ellos cosa de rutina. Aunque hay que decir que cada paso en la escalera hace que la plataforma parezca un poco más alta de lo que se veía desde abajo. Explícame, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un buceo con circuito cerrado. Eso quiere decir que este equipo no espele ninguna burbuja hacia la superficie. Por ende, es 100% cerrado. Es indetectable en la vista. ¿Para eso se usa? Para eso se usa. A diferencia del buceo normal, que las burbujas salen a la superficie y uno puede detectar a la persona cuando va buceando, este buceo es indetectable. En estos minutos, Rafael, este equipo está trabajando con oxígeno 100% puro. ¿Qué quiere decir? Que por este sistema, tú vas a respirar oxígeno 100% puro. Cuando tú botes tu dióxido de carbono, se mete por la manguera, se mete en el cálister que anteriormente habíamos visto, se vuelve a limpiar este monóxido de carbono y te vuelve a entregar oxígeno 100% puro. Esta botella te va a tener una autonomía de 2 horas y media, 3 horas de buceo. Cosa que una botella normal te dura entre 35 o 40 minutos. Esta es la gracia que es capaz de limpiar tu propio aire y te vuelve a entregar oxígeno puro a tu cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. El buceo con circuito cerrado resulta ser una experiencia increíble. En una misión militar se usa para no ser detectado por el adversario. En el buceo deportivo permite que el buzo se acerque a peces o cetáceos sin ahuyentarlos con el ruido de las burbujas, ya sea para fotografiarlos o con fines científicos o simplemente para observarlos, entre otras aplicaciones. La primera etapa, acostumbrarse, porque de repente me acordé de echarle un beso a subir y me agarré abajo en seguida. Lo que pasa es que de repente dejas de patalear, pues tomate que a meto y tus pies se van arriba. Con la planificación lista y el equipo chequeado y seleccionado, volamos a Iquique. En la base de la Armada, que apoyó toda la operación con hombres y equipos, se realizó el chequeo en la cámara hiperbárica. Esta máquina recrea las condiciones de presión que sufriremos a 50 metros de profundidad. La primera vez es insoportablemente extenuante, nunca deja de ser desagradable. A este chequeo están obligados todos los buzos que visitan la Esmeralda y a ella se somete también el general Guillermo Ramírez Chóvar, Tercera Antigüedad del Ejército, quien explica los sentimientos de la institución y personales al participar en este homenaje. Luego del combate naval del 21 de mayo de 1879, en esta misma rada, el Ejército de inmediato quiso manifestarse y hacer un homenaje a la Armada, consistente básicamente en bautizar el primer batallón movilizado para la guerra con el nombre Esmeralda. Batallón que al paso que fue incrementando sus fuerzas y su material bélico, se transformó en el legendario Regimiento Séptimo de Línea Esmeralda. Por fin el día llega. Con nerviosismo alistamos nuestros equipos de buceo y grabación para realizar el primero de los dos buceos, uno cada día que contempla la misión. El primer día efectuaremos un reconocimiento de la corbeta a lo largo de toda su estructura para elegir el lugar donde pondremos la placa de mármol con la que el Ejército rinde homenaje a los héroes de Iquique. En esta primera jornada no bucearemos todos para simplificar la operación. El segundo día, en cambio, contempla que los 12 hombres tomen parte en el homenaje. Los botes se ubican sobre el lugar y con nuestros corazones latiendo alocadamente nos lanzamos al agua. Esto es lo que deberíamos haber visto, pero para nuestra sorpresa y desazón no encontramos nada salvo oscuridad y arena. No logramos encontrar la esmeralda. Lo que ocurrió es que la boya que indica la posición de la corbeta está anclada al fondo con pesadas cadenas como esta. La cadena es más larga que la distancia que hay entre el fondo y la superficie. Debe moverse con las mareas y con las corrientes. Por eso, no está fijada exactamente al lado de la esmeralda, sino a una distancia prudente para que ese movimiento no golpee y dañe al navío, que es un monumento nacional y que es la tumba de héroes de la paz. Lo que nosotros hicimos fue lanzar un ancla y bajar por esa cuerda. Pero la ancla se había desprendido. Puso nos desplegamos. Volvimos. Ese es el punto y ya se nos estaba tomando el aire. Tuvimos que salir y no pudimos volver a bajar. Porque no teníamos aire y porque la cantidad de nitrógeno que hay en la sangre lo impide por razones de seguridad. Ahora todo depende de lo que logremos hacer mañana. El último día nos encuentran ansiosos, pero decididos. La frustración que provocó el error del día anterior y que no dependía de nosotros, se había transformado en determinación. Bucearíamos los 12, a pesar de la pésima visibilidad que aumentaba el riesgo de la operación. Esas son las operaciones especiales. Por lo tanto, es obvio suponer que hay un alto porcentaje de riesgo y de ahí es que yo me refería a estos magníficos jóvenes. Es una posibilidad que no me la habría perdido el día de hoy. El procedimiento ha repasado una vez más, paso a paso, analizando todas las posibilidades para despejar cualquier posible duda. Los equipos de buceo, los trajes, los profundímetros, manómetros y computadores de buceo son chequeados por enésima vez. Pese a todo, los hombres respiraban confianza. Va a salir bien porque conozco a mi gente y con la gente que trabaja. Llevo 10 años con ellos y he sido parte de los procesos de formación de ellos. Sé cuánto vale. Con este buceo que el Ejército de Chile realiza, la Corveta Esmeralda, en donde nosotros reconocemos quién es Prat. Y en el fondo, una anécdota personal, yo cuando nació mi hijo, con mi señora fuimos al Museo Naval en Viña con él con tres meses. Y tengo una foto, grande, con el cuadro grande del Capitán Prat, de fondo, y mi hijo para que algún día él sea tan grande como el futuro Prat. Como último paso antes de zarpar a la Esmeralda, el sacerdote de la brigada nos bendice. Que el Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que nuestra Señora del Carmen los cubra con su manto protector, y que la sangre preciosa de Jesús los proteja en sus almas y en sus cuerpos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y los acompaña siempre. Amén. El trayecto del muelle a la boya nunca pareció tan largo. Sabíamos que no tendríamos otra oportunidad. Nos lanzamos al agua con el aplomo que da saber que se ha hecho todo lo humanamente posible. Los primeros metros del descenso confirmaron nuestros peores temores. Una marejada había removido el fondo de la bahía. Los sedimentos en suspensión limitaban la visión a un metro escaso. Pasados los 20 metros, la oscuridad fue total. Pero esta vez, las luces jugaron a nuestro favor. Allá en el fondo, descansando sobre el lecho marino, magnífica y terrible, apareció para nosotros. Escolada sobre babor, con 68 metros de eslora y la proa hacia el oeste, los restos del navío más glorioso de nuestra historia descansan en su sepulcro de mar. La vida marina que desde hace más de un siglo ha convertido a la corbeta en su hogar, no logra ocultar sus imponentes vigas y cuadernas. Y aunque la cubierta desapareció hace tiempo, el noble maderamen sigue ahí. La recorremos lentamente, paseando la mirada sobre las amuras, deteniéndolas sobre una tronera donde un cañón escupió su carga de fuego y metal. El recorrido nos lleva a las cañerías de la antigua caldera cercenadas por el espolonazo. Junto a ellas, los costados de esa terrible herida hablan de la violencia del impacto. Finalmente, cerca del mástil caído hacia babor, encontramos el lugar adecuado. Cerca del impresionante costado, en medio de una nube de sedimentos, colocamos el claro mármol con que el ejército rinde homenaje a la Armada de Chile. Poco tiempo nos queda para apreciarlo. El aire se nos acaba. La sensación durante el ascenso es indescriptible. Esto fue bastante emocionante. De hecho, subí al bote, me senté, y el camarógrafo me decía que pase, y él le decía nada. Y es difícil tratar de contenerla al aire, se me callaron. Pero una sensación bastante bonita. Su padre la había buceado. Acá un poco, un tiempo atrás. El corolario perfecto de la misión está a solo un centenar de metros de la costa. La recién inaugurada réplica de la esmeralda a escala real, permite hoy que cualquiera pueda ver cómo fue la corbeta. Algo con lo que hemos soñado todos los que alguna vez tuvimos el honor de verla en el fondo del mar. ¡Gracias!